Coincidimos con Mauricio Macri en el sentido de que no queremos imposiciones, así que nosotros creemos que las encuestas no es el mejor método, ¿sabe por qué? Las encuestas es una herramienta muy interesante, muy importante para llevar adelante actividades, pero no para definir candidatos, sino los partidos políticos los deberíamos de cerrar, deberíamos de tener consultoras de empresas, consultoras de medios, consultoras políticas que hagan encuestas y digamos que se resuelvan a través de lo que dicen las encuestas. A favor de la alianza con Macri, pero en contra de usar encuestas para definir quién será el candidato a gobernador. Así se manifestó Mestre en un acto donde inauguró Cloacas. A fin de año el presidente parece ser que era uno, hace cuatro meses el presidente parece ser que era otro y ahora las encuestas están diciendo que el presidente puede ser otro, entonces digo... ¿Qué lugar lo pondría usted a juez en esta alianza? Bueno, mire, más allá de las situaciones donde uno pone a uno, pone a otro, acá lo que tienen que hablar son los partidos. ¿Posiciones con juez? ¿Acercó posiciones con juez? Bueno, ustedes saben que tengo algunas diferencias con él, yo siempre he sido muy respetuoso. ¿Pero lo aceptaría juez dentro de ese frente que usted integre? Mire, yo voy a aceptar lo que acepte mi partido, yo soy democrático, si mi partido acepta una conformación en ese sentido, que de hecho viene ya trabajando, o sea, hace cuatro o cinco meses una mesa de diálogo con el Frente Cívico, con la coalición cívica, con el ARI, con el PRO y con otros partidos políticos, yo me voy a someter a lo que mi partido en definitiva dice. En el acto el intendente aseguró que invirtieron 1.400 millones de pesos en obras de cloacas y gas, que aplicarían la SUBE para el transporte sin cambiar las tarjetas, y que buscan firmar un acuerdo con UTA para evitar las internas gremiales y los paros sorpresivos. No puede ser que ante cualquier situación los que siempre paguen el costo sean los vecinos y se queden a pata. Entonces a mí me parece sinceramente que tenemos que intentar lograr consensuar para evitar tener este tipo de inconvenientes. Estamos trabajando para eso, vamos a ver si lo podemos lograr. Bueno, entre tanto, ¿qué dijo el senador Luis Juez respecto de esto? Yo creo que Mestre sabe que él tiene algunas dificultades en su gestión y debe tener pánico que esos números... Pero aparte es una cuestión básica. Si en tu ciudad, la ciudad que vos gobernás, la ciudad que vos administras, la ciudad que vos tenés el monopolio de la cosa, de hacer las cosas bien o mal, transformarla o no transformar la realidad, tus números no son buenos. Y para colmo esa ciudad es la más importante de la provincia de Córdoba, porque la ciudad de Córdoba, donde votan casi 900.000 cordobeses, donde viven 3 millones de cordobeses, y votan en alguna dificultad. Entonces, es muy difícil que vos quieras, solamente por ser dirigente de un partido centenario, puedas ambicionarse a partir de ahí, querer encabezar la lista. Pero en definitiva, nosotros no nos negamos nada, discutamos, pero no me empujen, no me aprieten, no me atropellen. Nosotros no bancamos más esta conducta típica del kirchnerismo de atropellar, de llevarse todo por delante, de creer que son los dueños de la verdad. De esa manera no, yo lo digo con claridad, se lo digo a Mestre, se lo digo a la Unión Cívica Radical, se lo digo a quien me quiera escuchar, no nos atropellen, no vamos a aceptar. Si por algo estamos con Mauricio Macri, si por algo vamos a trabajar, incansablemente para que Macri sea presidente, porque la Argentina necesita otra forma de hacer política.